Siguiente, 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 si el impulso viene de tu corazón Como el aire que lo es, que siempre es mi peor Pase lo que pase, siempre seré yo Que te va a querer Enamórate, que te voy a querer Quiero recordarme, que bonito es verlo Todo en una nube de colores, no quiero que tuve, que otra vez Más a nada quiero tocar con los llenos Quiero recordarme, que te voy a querer Quiero recordarme, que tuve, 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 que tu